Después nosotros veníamos y queríamos que se recogieran, digamos, las pruebas de semen, que se recogiera ADN y Cristo bendito. ¿Dónde? Hasta que caiera el quinto Cristo bendito, si ese andamiaje es un andamiaje contra el surgente que fue creado para proteger a los asesinos. Y eso no se cambia en un momento para hoy. Queremos que los jueces emitan condenas y que entiendan, ¿no? Y créanme que yo siempre digo que a mí no me van a matar los sicarios, me van a matar los jueces. ¡De veras! Entonces, uno dice, uno dice, quiere uno, o sea, tenemos esas ansias de ver juntos ya. Y es comprensible porque lo estamos viviendo, porque hemos sufrido la enfermedad y queremos que eso se acabe. Pero fue uno de los mismos creados, ¿para qué? Para que no se hiciera justicia, para que nunca fueran condenados los hechos del pasado, mucho menos los del presente. Entonces, ¿cómo desarticulamos y cómo le pedimos aquí a mi amigo Castrezana, que en dos años haga él actos de magia para desarticular todo ese andamiaje que llevó décadas? Yo siempre lo he dicho, quienes se desmovilizaron acá y entregaron las armas, fueron los revolucionarios, fuimos los de izquierda, ¿verdad? Y pasamos haciendo cola y entregamos nuestro fusil, ¿verdad? Pero la contrainsurgencia, toda esa estructura ideológica que penetró toda la estructura de Estado, ahí está. Lo que hicieron fue cambiar de negocios, ¿verdad? Ya no podían traficar armas porque ya no había una guerra. Trafiquemos drogas, trafiquemos seres humanos, trafiquemos armas para otros países. Así. Y ellos son los mismos. El poder ahí sigue. Y por supuesto, ¿verdad? Este, ¿cómo vamos a lograr avanzar? Y cuando hablamos de la depuración, decimos, queremos que se depure, Cristo bendito. ¿A dónde vamos a lograr avanzar en procesos de depuración? Si es el señor ministro el primero que está robando. Si es allá arriba donde están los ladrones, los que están tragando sangre. Entonces, ¿cómo, cómo queremos que hayan procesos de depuración 100% en la policía, 100% en el EMT o en el OJ? Cuando siguen habiendo poderes paralelos. Y al que no se alinea, lo alinean. Quiera o no quiera. Y por eso es que a veces decimos, bueno, hay que hacerles una lista, todo el que entra para allá, ¿verdad? Y lo decimos en todo popular, pero es real. ¿Por qué? Porque sabemos que allá hay poderes oscuros, que hay poderes paralelos, ¿verdad? Que no van a permitir que avancemos lo que querramos. Por otro lado, ¿y esto qué tiene que ver con el fiscal? ¿Qué tiene que ver con el fiscal, Cristo bendito? Si el fiscal en este país es un poder por sí solo. Aquí el fiscal es el que decide quién va a la cárcel, quién no va, quién se persigue, a quién sí. Imagínense qué codiciado es. Todos, claro, todos queremos a nuestro fiscal. Yo, Norma Cruz, quiero a mi fiscal. ¿Por qué no? Tengo derecho. Las mujeres tenemos derecho a tener ahí nuestro fiscal que resuelva los crímenes contra las mujeres. Tenemos derecho, ¿verdad? Y cada guatemalteco quiere tener a su fiscal, y los poderes quieren tener a su fiscal. ¿Quién va a querer ahí arriba un fiscal que persiga la evasión fiscal? Nadie, ¿verdad? ¿Quién va a querer a alguien ahí que venga y le agarre la emprenda contra los militares para que paguen los crímenes del pasado y los del presente? Ahí tenemos cuando hacemos la recopilación de no solo droga, también cuando se roban las armas y cuando se hacen los decomisos. Ahí vienen también municiones y armas del ejército. ¿Cómo se fugan esas armas al crimen organizado? ¿Pero qué van a querer? Claro que no. Claro que no. Entonces, en este aspecto yo les digo, y por qué hago yo eso, les comento eso. Porque nosotras empezamos, como muchas víctimas, con todo el entusiasmo, y nos fuimos a topar con esos muros. Y créanme que hubieron momentos en que uno se sienta y llora. Porque dice, ¿a quién acudo? ¿A quién acudo? ¿Se acudo al pueblo que quiere decir que representa los intereses de España? ¿A quién acudo? Si todo el mundo tiene preso. Pero también hemos aprendido algo. Y es que en medio de toda esa podredumbre, hay gente valiosa. Yo les digo aquí, hemos encontrado buenos policías, hemos encontrado buenos investigadores, que han pagado su vida por lo que hacen. Hemos encontrado buenos fiscales, que han permitido que solo el año pasado llegáramos a 41 sentencias en casos de muertes violentas de mujeres, cuando antes las cifras eran de dos a cinco casos y mucho. Hemos logrado, de alguna manera, hacer que algunos jueces vayan asumiendo un compromiso con la justicia. Nos falta. Pues estamos avanzando. ¿Por qué es importante, digamos, el tema del fiscal para la sociedad guatemalteca? Ellos juegan, son parte de una cadena de justicia. No son los únicos. Y a veces creemos que ellos son los únicos. A veces queremos que ellos aprecien. Queremos que ellos dicten sentencia. Queremos que ellos lo hagan todo. Y no. Eso fue algo que yo aprendí en el camino también. Que el MP tiene su límite. Y que hay otros actores fundamentales para alcanzar la justicia. Y que si esos actores no juegan el papel que deben de jugar, no se alcanza la justicia. En esa línea es que es muy importante que al frente del Ministerio Público existan una persona comprometida, como ya lo decía Ramón, con la justicia. ¿Y qué es la justicia? Porque la justicia no es algo abstracto. La justicia es llevar, agarrar a aquel que ha cometido un delito en contra de un ciudadano y una ciudadana, recoger todos los elementos probatorios para que esa persona sea puesta ante un juez y sea sancionada por el delito que ha cometido. Sea quien sea. Óigase bien. Sea quien sea. No importa si es el presidente, no importa si es el ministro, no importa si es el diputado, sea quien sea. Si es el pastor o es el cura. Entonces, esa persona tiene que estar comprometida con la justicia de esa forma. De tener esa autoridad de decir voy a actuar contra quien deba de actuar en el momento en que deba de actuar. sin que me tiembre la mano. Y no por eso tiene que ser un prepotente o un abusivo como el licenciado Florio. ¿No? ¿No? ¿Verdad? O sea, ya ven, yo soy chiquita, yo soy un amor, pero tengo mi carácter. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Es, 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 es parte. Yo les planteaba también, un fiscal no lo hace todo. El fiscal necesita de un equipo de trabajo. Y a veces olvidamos esa parte. El fiscal no lo puede hacer todo. Él necesita un buen equipo de trabajo. Y cuando hablamos de un buen equipo de trabajo, estamos hablando de las secretarías, estamos hablando de la unidad técnica, estamos hablando de los fiscales, de los auxiliares. Estamos hablando de todo ese equipo, de ese gran equipo que conforma el Ministerio de Juegos. Yo les quiero compartir algo. Y no es que yo ande haciendo procedimientos. Con Florido fue tremendo. De veras hemos pasado por cada fiscal, Rosita, que Cristo bendito. Tú y yo hemos pasado por cada uno de... Nunca tuvimos la apertura, la apertura de llegar con un fiscal general y decirle, señor fiscal general, aquí hay que hacer cambios. Y que ese fiscal general viniera a tomar nota, pero lo más importante, que aparte de tomar nota, viniera a nos convocar a todo su equipo de trabajo y les dijera, oigan, tomen nota.